Bienvenidos nuevamente, hoy te presento el review de Battle Angel, La Última Guerrera, una película de acción estadounidense del 2019 dirigida por Robert Rodríguez. Basada en el manga GAM del mangaka Yukito Kichiro, la cinta es protagonizada por Rosa Salazar, Christophe Wolfe, Jennifer Connelly, Maher Shala Ali y Kean Johnson. En la historia situada varios siglos en el futuro, la abandonada cyborg Alita es encontrada en el vertedero de Aero City por Aido, un ciberdoctor compasivo quien se la lleva inconsciente a su clínica. Cuando Alita se despierta no tiene recuerdo alguno de quién es, ni siquiera reconoce el mundo en el que se encuentra. Alita emprende un viaje que la llevará a enfrentarse a las injusticias de este mundo siniestro y corrupto. El guión de la película carece en su mayoría de originalidad debido a que la historia sobre una sociedad dividida en dos mundos en donde nos muestran la constante lucha por erradicar al sistema es muy similar a otros filmes como Eliseum, Divergente, Mace Runner y Los Juegos del Hambre. Aunado a esto, durante el transcurso de la trama se aprecian diálogos y secuencias muy predecibles que no llegan a generar el asombro e interés por parte del espectador al momento de verlas. De igual forma, el espectador entra en un conflicto visual a causa del excesivo CGI realizado a la imagen de la protagonista, generando que esto no logre la empatía del cinéfilo con Alita. Y en cambio sí con otros personajes interpretados por Ed Scraim, Jackie, Erle, Hailey e incluso hasta con la participación especial de Isa González. Asimismo, es decepcionante ver en pantalla como una cinta que tiene como trasfondo una historia de represión social le dé el mayor importancia a la relación de amistad y amor entre un cyborg con emociones y un humano. En conclusión, James Cameron y Robert Rodríguez crearon una heroína revolucionaria que lamentablemente se encuentra inmersa en una trama muy común y con mucha acción. A la película Battle Angel, la última guerrera, yo le otorgo 3 de 5 estrellas. En este canal puedes ver el tráiler de la película en nuestra lista lo nuevo en el cine. Battle Angel, la última guerrera, ya se encuentra disponible en los complejos de cine del país. Aquí en la cajita de comentarios escríbenos qué te pareció la película. Recuerda que si estás interesado en los videos de este canal te invito a suscribirte. Asimismo, aquí te dejo mis redes sociales. Esto es todo por hoy y por último nos vemos en el siguiente video.